hoy hoy es jueves y como cada jueves nuevo vídeo de los sims hoy vamos a saber quién es el primer expulsado de gh sims y veremos quién son los próximos nominados los dos nominados eran koala y paolo koala se quedó embarazada y paolo pues nada quien crees que se va a ir yo creo que paolo porque no van a echar una embarazada no? yo creo que el koala uy por quedarse embarazada porque ya salía embarazada cree que se va koala y por quedarse embarazada cree que se va a quedar koala así que sube cuando sea el resultado de las votaciones ha sido el siguiente estáis listos si sube sube listos el primer concursante en abandonar la casa de gh sims koala mira la gente es super mala como podíais echar una embarazada y el negro a la cita y no se lo otro osea no habéis quedado con las ganas de saber como iba a ser el niño que toda una vida de negro iba a tener nada de eso la hora tiene un expulsado ya solo me he quedado muy expulsante sabéis que koala pertenecía a laura que tienes algo que decir que estoy muy indignada tienes que ir a recibirla voy vale? saco la puerta laura te queremos la redactora de koala y ahora vamos a ver el resumen de la segunda semana en gh sims dentro vídeo quedan 5 concursantes vamos a ver que tal está orion aquí tenemos a orion pobrecito que estará pasando lo fatal tras la salida de de su no se de su amada madre de su hijo koala ensalada segunda semana en gh sims paolo va muy elegante por la casa tenemos a megara durmiendo en la cama con los tacones puestos a jake haciendo pipi jake que tal bien? aún estando koala embarazada yo pensaba que incluso iba a tener más votos que paolo pero tengo que decir que paolo ha tenido muchísimos muchísimos votos osea que hay mucha gente que le quiere mirad orion orion no está triste tras la pérdida de koala no está triste para nada miradlo, miradlo ole sabe que si no es una es otra vamos a hacer que jake ligue con megara oh besar en las manos dar un beso apasionado a ver chan chan ahi está mirando ya no está pues va a ser jake el que le confiese la atracción Y le da una rosa a ella En este momento no lo entiendo Le confiesa la atracción Él y ella le da una rosa Estos van ya a tope Pedir a hacerse novios Son novios Son novios Oficialmente son novios Jake acaba de convertirse en novio de Megara Hacer niki niki ¿Podemos? Yo creo que es el segundo día Yo creo que ya pueden hacer niki niki No ir a por bebé Porque no me mola mucho la idea de que esté embarazada Pero vamos a hacer niki niki Mirar ella que elegante es Y Jake ha dicho Pues ya que estoy en la cama Me quedo durmiendo Megara está súper enamorada Mirad por favor Sunny que guapa estás Sunny se siente incómoda ¿Qué tal chica? ¿Pero qué quieres que haga? O recoge A ver que todo el mundo recoge Uy No Paolo es un poco patoso Cocinando por ejemplo Ya hemos visto que no sabe cocinar Y hemos visto que tiene casi más tetas que Sunny ¿Os imagináis a Sunny y a Paolo juntos? ¿No es verdad? Son muy amigos Pero yo creo que no pegan mucho como pareja Mirad está triste No me he enterado ¿Qué ha pasado? Le va a pedir consejo a Paolo Pero no sé qué es lo que habrá podido pasar No sé si ha sido algo con Jake Uy A Paolo le parece muy fuerte Ay, 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 ay Megara ha pillado el amor de su vida Coqueteando con otra persona Será algo inocente Sin la menor intención O estará perdiendo el interés por ella Pero no puede ser Pues si estoy con Jake Haciendo que sea novio Si no he hecho nada Ve que tonté con otra Dar abrazo Qué bonito Si yo decir nada Pone que Jake va a darle un abrazo Me gana Eh, pero ¿Pero ahora qué hace Kionion? Yo creo que ya está contenta Vale, pues tengo que decir Que se me ha ocurrido una cosa, ¿vale? Por sorteo Voy a hacer varias acciones En plan Eh, por ejemplo Que dos personas discutan Pero que discutan de pelearse Y que se... Que se odien Y también se me ha ocurrido Que el Sims menos votado En cuanto a las nominaciones Tenga como un premio Ese Sims tendrá la oportunidad De elegir a alguien De elegir a alguien Para tener una cita Por el centro de la ciudad A donde ellos quieren A dar una vuelta por la ciudad Pero eso será Pero eso será para la semana siguiente Cuando hoy anunciemos los nominados Anunciaremos también Quienes se han menos votado Sani tengo que decir Que es la favorita de muchos Les encanta Sani Yo no sé si es por el pelo rosa Que es muy Sweet California O por qué Y vamos a hacer por sorteo Las dos personas que van a discutir Orion, Jake Vamos a hacer que Jake y Orion Se peleen Gritar Voy a verlo por primera vez Porque nunca lo he hecho Porque usted solamente es buena Para hablar Para dar órdenes Ahora Jake le va a insultar Pues yo también soy perra Y muerdo Lanzar bebida Ahora vamos a hacer Que dos Sims se besen Por sorteo Sani Sani que está soltera Sani con Megara Es lo que toca Besar en las manos Bueno No me da la opción aún De besar en la boca Pero vamos a probar Besar en las manos Ay Ay que súper amigas son Yo pensaba que Megara No iba a querer Pero bueno Ya veo yo que sí Jake pasando por delante Vamos a hacer que nuestros Sims Pasen un día en la piscina Me gustaría hacer una fiesta Un día de estos Pero bueno La fiesta la podríamos dejar Para la semana que viene Que está llegando la final De Gran Hermano Vamos a hacer que Paolo Conozca gente chateando por internet Ya que en la casa no hay nadie que le corresponda en el amor A ver si quien sabe si conoce de repente a alguien que es el amor de su vida Y se conocen Sé que es Gran Hermano No puede entrar gente de fuera Pero vamos a hacer excepciones A la gente que como él pues tiene problemas Y vamos a hacer lo mismo con Sunny Porque no sé A ver si quizás conoce a A gente Vamos a hacer que le escriba una carta A Lucky Palms Que es un amigo o una amiga que ha hecho amistad por internet No sé si es un amigo o una amiga Atención a Paolo Tengo una nueva amistad Por correspondencia de Sunset Valley Vamos a ver las opciones que hay para planear un acontecimiento social En plan fiesta y todo eso Para los que nunca habéis jugado los Sims 4 Que veáis que opciones son las que dan A ver Se puede elegir una fiesta en casa Una cena con Vite Que guay Una boda ¿Habrá boda? Aquí están ya todos los Sims preparados Para recibir las nominaciones Vamos a ver Paolo ¿Dónde está? Megara No estás nominada Orion Si estás nominado Paolo No estás nominado esta semana De Si estás nominado Sunny ¿Estás muy guapo hoy? No estás nominado Y hasta aquí el vídeo de hoy de los Sims Como resumen de lo que ha pasado hoy Megara y Jake se han hecho novios oficiales Van a durar mucho Se van a casar Se pedirán matrimonio en la siguiente semana Paolo sigue sin tener pareja Pero está buscando por internet a gente, amigos Porque quizás de repente surge el amor Nunca se sabe Sunny sigue sola Pero no sabemos hasta cuándo Orion echa de menos a Koala Y hoy ha tenido una discusión con Jake Los dos están un poco enfadados Los dos nominados para esta semana son Orion y Jake Así que vais a empezar a votar ya Megara ha sido la menos votada para ser nominada Por lo cual va a ser premiada Es una novedad de esta semana Va a ser premiada para tener una cita con la persona que ella quiera Por el centro de la ciudad Por tiendas Por donde sea Una cita romántica o no romántica No importa Y acordaros de comentar cualquier cosa Sugerirme cosas Decirme Quiero que se enfade este con este Quiero que no sé qué Quiero que se muera alguien No me importa lo que sea Coméntamelo todo por Twitter Con el hashtag GHSims O comentando aquí directamente en el vídeo Abajo en la descripción del vídeo Podréis ver dos enlaces Uno para nominar Esta vez no se nominará por Twitter Prefiero que lo hagáis por el enlace ese que os dejé la semana pasada Es mucho más fácil y más rápido Un enlace será para nominar a quien queráis Y otro enlace será para votar a quien queréis que se vaya Jake Orion Decidme cuál es vuestro favorito Y decidme qué creéis que va a pasar la semana que viene Hasta aquí el vídeo de hoy Y acordaros El domingo nuevo vídeo Como cada domingo Pero este domingo va a ser un poco especial Muchísimas gracias por estar ahí Compartir el vídeo por vuestras redes sociales Y seguirme por mis redes sociales Bueno, que he dicho Y acordaros de suscribiros Darle a like Y compartir este vídeo Por vuestras redes sociales Mua Mua